Muy bien, y después de la polémica, ¿no es cierto?, por el alza de las bencinas y lo que ocurría solamente con la 93, que era la que permanecía estancada, al menos solo subía hasta 5 pesos, finalmente hubo un cambio, un carácter de discusión inmediata, fue lo que el gobierno envió, el proyecto que corrige el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, y el cual fue firmado este lunes por la presidenta Michelle Bachelet. La iniciativa propone asegurar que este instrumento, actualmente en vigencia solo para la gasolina de 93 octanos, se utilice para cualquier benzina independiente de su octanaje, asegurando que los precios de estas no fluctúen más de 0,12 UTM de una semana a otra. Ya sabemos que el precio de las bencinas repercute en toda nuestra economía, pues de él depende el precio de los fletes, del transporte y de nuestros trayectos en vehículos particulares. De manera que esta es, a un mismo tiempo, una apuesta social, pero a la vez económica. Las familias, los trabajadores, los emprendedores, deben tener la certeza de que estamos trabajando para generar un mecanismo más adecuado que nos permita enfrentar los vaivenes del mercado internacional de los combustibles, pero a la vez también minimizar su impacto en nuestras actividades y en nuestras vidas. Nosotros esperamos que esto funcione con la cantidad de recursos que ya están involucrados, que permitan, en nuestras simulaciones, permitir por lo menos que el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles funcione en no menos en los próximos tres años. Y eso nos deja bastante confiados de que es un mecanismo que está bien diseñado.